... para el conjunto uruguayo, pasando la mitad del terreno, unos 8 metros sobre la olímpica, sobre la torre de los homenajes, lo va a hacer Matías Oliveira, el chico del Napoli, juega cortito Oliveira, la pelota sobre la izquierda, para que vaya Maximiliano Araujo, la pide Darwin, atención va Uruguay, Guapea, centro atrás, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, gol, 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 gol. Goool! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Uruguayo, apareció Darwin, apareció Darwin Núñez se lo dije en la previa, le tenía una febárbara linda combinación de un lateral, de un lateral bien sacado triangulación, el centro atrás, la jugada más vieja del fútbol señores la del 30, la del 50, centro de la muerte y ahí estaba Darwin Núñez para conectar con un golpe de cabeza magnífico prácticamente se agachó el hombre del Liverpool y a los 42 minutos explota el centenario por la cuarta fecha de la eliminatoria usted lo disfruta por la 33 con el equipo de Sport Mania 60 mil almas, gritan el gol de Darwin, Uruguay 1, Brasil 0 ¡Golazo de Darwin Núñez! pero que desborde, que centro atrás, medido de Maxi Araujo un cabezazo en palomita, al primer palo, nada que hacer para el arquero brasileño abre la cuenta la Celeste, cuando nada lo hacía pensar y ya estamos arriba del marcador Fue otro gol de Sport Mania una apuñalada a fondo Y ataca a Uruguay, de la punta al medio centro está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Gol, 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 go, gol, 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 gol ¡Gol! Gol ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, uruguayo. El de la banda, el de la banda roja. El que viene del otro lado del charco. Otra vez, centro de la muerte. Guapió un hombre celeste, creo que fue Núñez. En el área chica la sacó atrás y vestido de nueve. Estaba el Nico, estaba de la Cruz. Ese que está respondiendo últimamente. Ese que saluda al público. Ese que levanta los brazos. Ese que manda un beso al cielo. Explota el estadio centenario. 31, 31. Jugamos del complemento. Uruguay quiere hacer historia. Apareció el Nico de la Cruz. Uruguay, la celeste, los charrúas. Esos de sangre, celeste, dos. Brasil, el pentacampeón, cero. La actitud y la garra no se negocian. Una patriada tremenda de Darwin Núñez por derecha. Llegó al fondo, tiró el pase atrás. Y de la Cruz entró solo. La colocó donde quiso. Gana la celeste, dos a cero. Fue otro gol de Sportmania. Brasil, cero. En el centenario, sí, escucho bien. Uruguay 2, Brasil 0. Usted lo disfruta por la 33. Por la nueva radio Florida 1200 AM. Porque no es lo mismo escuchar. No es lo mismo escuchar que disfrutar. Las transmisiones deportivas y Sportmania. Usted se lo permite por la grande del interior. Con categoría internacional. Ataca Brasil, el centro. Sergio Rochelle. Acompaña. Hace vista. Deja salir afuera. ¿Y qué quiere que le diga, profe? Más allá de que Brasil, usted lo dijo, no ha tenido situaciones. Uno ve a Rochelle en el arco y muestra y te genera garantía. Más allá de que acompaña con la vista, que sale y descuelga bien. Tiene pasta. Tiene pasta de golero el hombre del Inter de Porto Alegre. Exactamente. Y bueno, ha sido una figura trascendente de Inter en la Copa Libertadores. Y en el propio campeonato brasileño. Un hombre de 30 años, con experiencia, con buen físico. Que da tranquilidad, da seguridad, indudablemente. Pero Uruguay está jugando muy tranquilo. El ingreso de vecino, como siempre, le pone la cuota de oficio, de experiencia, de tranquilidad para ordenar a los jóvenes. Exactamente. Y después habrá que analizar, pero qué cuatro puntos mete Bielsa. Qué cuatro puntos mete Bielsa en Barranquilla. Con ese calor impresionante, con una selección colombiana dura. Y con Brasil acá. Cuatro puntos de Saiz en esta doble fecha para el argentino. A cargo de la selección uruguaya en este nuevo proceso. Ataca Brasil. La pilota sobre el sector derecho. Bien parado. Bien parado. En el fondo aparece el jugador Matías Viña. Juega para la presencia de Valvar. De Pajarito entrega sobre la izquierda. Por el cuerpo lo bajaron a nombre Celeste. Sí señor, hay falta. Hay falta. Y ahí Bielsa que también estaba cerquita, marcando la falta. Y ahora le dice, tranquilo Che. Tranquilo Che, le dice Bielsa. El número 21, Matías. Tiro libre Celeste. La esquina de los electrodomésticos está en Independencia y Sierra. Control remoto porque el centro ya cambió de lugar. Comunicate al 4352-4553. Control remoto con Benzema. Y ahora va de la cruz y se desprende. Atención que va sobre la derecha a Méndez. Se quedó corto. No fue bueno el pase para el hombre del Corinthians. Para Bruno Méndez quien le sustituyó hace rato a Naita Hernández. Despié todo el estadio centenario. Despié y al grito de Uruguay, Uruguay. Uruguay vuelve a ganar un partido épico. Un partido de esos que siempre, que la historia. Esos que siempre nos permiten. Y que sacamos pecho y decimos, esto es Uruguay. Acá respiramos fútbol. Venga Brasil, venga el que venga. Nosotros hacemos fuerza. Como lo marca la historia. Como en los viejos tiempos, Uruguay fuerte, local. Con un estadio centenario repleto. No cabe un alfiler. Y por la 33, por la nueva radio, por la grande del interior. Con categoría internacional, con Sport Mania. Para que usted no se pierda absolutamente nada. Atención. Está ganando Uruguay en esta jornada de 17 de octubre del año 2023. Jornada de martes. Atención, 23 horas, un minuto. Estamos en 49 de 50. Va a explotar el estadio. Va a explotar el estadio cuando pite Alexis Herrera. Va a haber pelota para Brasil. Maneja las acciones. Maneja la guinda. Maneja las pelotas como durante prácticamente todo el partido. Pero quien fue concreto fue Uruguay. Quien fue contundente fue la selección charrúa. Ahí está el capitán Valverde. Entregando para De la Cruz. De la Cruz para Valverde. El Real Madrid juega para Piquerez. Atención, Valde Palmeiras. Centro, atrás. Controla Ederson. Ahí salida para el conjunto brasileño. Le va a quedar para Casimiro. El del Manchester juega sobre la izquierda. Sobre la olímpica. Ataca ahora el conjunto visitante. Estamos en 49 de 40. Últimos 20 segundos para que explote el estadio Centenario. Últimos 20 segundos para que Uruguay sume 4 puntos de 6. En Barranquilla y acá de local en el Montevideo. Ataca el conjunto Carioca. Ataca el Scratch. El pentacampeón. Replegado. Le da la pelota. 49.55. Va a ser la última. La pichan. Viene la pelota para Richarlison. El delentón de Ham Sierra. Uruguay en el fondo. Mira el cronómetro Herrera. Mira el cronómetro Herrera que viste de negro. Dale, venezolano. Dale, terminalo. Terminó. Terminó o no terminó. Amagó el venezolano. Le da una más a Brasil. Mira el cronómetro. Terminó. Uruguay, 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 Uruguay. Uruguay que no ni no. Uruguay que no ni no. Uruguay. Uruguay bajó. Uruguay bajó al pentacampeón. Uruguay bajó a una de las potencias. La celeste. La celeste pisa fuerte las eliminatorias. Usted me dirá. Una eliminatoria que se clasifica en mucho. Es verdad. Pero estos partidos marcan. Estos partidos marcan. Y más cuando hay un nuevo proceso. Y más cuando hay un recambio de generación. Estos partidos marcan. Este partido fue fundamental. No tengan dudas que va a marcar para el futuro de esas eliminatorias. Explota el centenario. Explota el estadio centenario. El coloso. El coloso de cemento. El monumento al fútbol. Con esta victoria contundente. Contundente en cuanto a llegadas del conjunto de Uruguay. El equipo de Marcelo Bielsa. Y día histórico. La celeste quiebra una racha de 22 años. Luego del 2001. Le volvemos a ganar a Brasil. Aquí en nuestra propia casa. Pisa firme. El equipo charrúa. Con sangre charrúa. Un equipo que fue compacto. Un equipo que todos metieron. Que la quisieron. Y que aparecieron los que tenían que aparecer. Apareció Dargun Núñez. Que fue participativo en las dos jugadas. Y apareció de la cruz para mandarla a guardar. Uruguay que no ni no, profe. Una emoción indescriptible. Rompimos el maleficio de más de 20 años. Y queremos creer que Spormanía y la 33 han sido el talismán mágico del triunfo. Sí, señor. Festeja. Uruguay explota la olímpica. Explota la olímpica. Allá saluda. Se abrazan en la Amtran. En la Colombia sacuden las banderas, los gorros. Algunos sin remera. De locos. En la América más tranquilo. Pero están esperando, expectantes para saludar a estos jugadores. Que dirige técnicamente el señor Marcelo Bielsa. Y que ganó en el centenario, profe. Con un gran segundo tiempo de Uruguay. Que en el entretiempo, obviamente, Bielsa le acomodó las piezas. Ordenó fundamentalmente el mediocampo. Puso a Aguarte en un lugar donde, entre los dos zagueros. Que no tuvo que salir a la descubierta. Que pudo cubrir mejor los espacios. Y un Valverde que tuvo un tiempo brutal con su despliegue. Cerca de Aguarte, cuando recuperaban la pelota. Iba hacia el capitán que distribuía con orden y precisión. Un de la Cruz que tuvo un gran segundo tiempo. También con espacio. Dirigiendo los contragolpes. Metiendo pelotas entre líneas o largas. Un Darwin Núñez que trabajó a destajo. Bien los laterales iban por banda. Pero Pellistri levantó muchísimo también en el segundo tiempo. Se lleva justificadamente el triunfo Uruguay. Y estamos haciendo historia. Exactamente. Un equipo utilitario. Me da la sensación el de Marcelo Bielsa en la jornada de hoy. Donde, bueno, cada uno sabía su tarea. Cada uno sabía qué hacer. Allí saludan los protagonistas. Van, por supuesto que Brasil hace rato que está en zona de vestuarios. Y los protagonistas uruguayos, los nuestros, los elestes, están recorriendo todo el estadio. Ahora están en la Olímpica. Van rumbo a la Colombe. Van a la cabecera. Allí donde se sacuden las banderas. Donde hay mucho viento. Observen el pabellón nacional. Como se sacuden. De Amtran a Colombe está el viento. Y allí vienen los héroes. En el semicírculo de la Colombe. Saludando al público. Van a venir para la América. Seguramente. Van a venir para la América. Y lo importante, lo que decíamos. La importancia de lo individual. La importancia de que Nui es nuestro nuevo goleador. Agarre confianza. Moje. Y también de la Cruz. Que muchas veces fue criticado. Esa manija del equipo. Ese enganche que siempre ha costado en las elecciones de Uruguay. Profe, de la Cruz también está pagando con goles. Pero este es un equipo solidario. Un equipo que tiene una... Es un equipo cooperativo. Que todos luchan. Que todos tratan de ayudarse a recuperar el balón. Después de salir velozmente al ataque. Lo de la Cruz en el segundo tiempo. Vimos al número 10. Al enganche de River Argentino en su plenitud. Y lo de Darwin Núñez. Emocionante el despliegue. Un querendón impresionante. Tuvo su premio en el primer tiempo. Y fue el artífice en la asistencia del segundo. ¿Qué más podemos decir? Exactamente. Figura del partido. ¿Verdad? Hay varios puntos interesantes. Pero... ¿A quién le gustó? ¿Darwin por el gol? ¿Por meter? ¿Por aguantar? ¿O hubo algún otro que lo superó? Bueno. Me gustó mucho a Araujo en el fondo. Bien complementado por su compañero de saga. ¿Verdad? Sebastián Cáceres. Después lo de Valverde de la Cruz en el segundo tiempo fue muy bueno. Y lo de Darwin. Bueno. Emocionante la verdad. La entrega. Y levantó muchísimo a Araujo. Sobre todo que volvió a reiterar que es una carta de ofensiva interesantísima. Muy bien. Voy a ir con Selma Rosini porque nosotros vamos a ir cerrando en un instante nada más. Para que quede Selma Rosini por supuesto con la síntesis. Y también para seguramente pueda adquirir algún testimonio de la televisión. Eso lo maneja nuestro compañero ahí. Pero bueno. Quiero repasar los números como quedan. Por supuesto queda el partido que ya debe estar en marcha. Por supuesto entre Perú y Argentina. Quiero repasar información en cuanto a eliminatorias puntual. Los resultados que se han dado. La tabla de colocaciones y la próxima doble jornada. Voy a ir con Selma Rosini antes del cierre. Acá desde el centenario. Voy con nuestro compañero. Informa. Informa. Ara. Servicio Brow. Retiros en efectivo. Cambio de dólares. Encomiendas por UES. Ara.